Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Germán desde ese espacio informativo La Forma Esfondo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en repetidas ocasiones que el buen juez comienza por su casa. También ha dicho que iba a predicar con el ejemplo. Si el presidente de la república es honesto, los demás se tienen que comportar de manera igual. Muchos han criticado esta postura porque consideran que el hecho de dar el ejemplo no va a influir en los demás. Pero yo pienso que sí. Hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado un claro ejemplo de lo que ha dicho. Ha dicho con puntos y comas cuánto va a ganar el presidente de la república. También ha afirmado, estamos en el terreno de lo inédito. Nunca en la historia de México habíamos visto que un presidente nos dijera cuánto iba a ganar con tanta precisión. Y es un ejemplo. Y a través de este ejemplo los ciudadanos tenemos que entender lo siguiente. Debemos pedir que de manera puntual cada gobernador de cada estado así como sus secretarios informen de manera clara como lo hizo el presidente de cuánto están ganando. Así mismo que cada presidente municipal nos diga con precisión cuánto está ganado él, su síndico, sus regidores. Que nos digan con esa precisión como lo hizo Andrés Manuel López Obrador con este ejemplo que nos está dando. Es importante para todos los ciudadanos conocer esto. Te preguntaría lo siguiente, de la parte que seas de México. ¿Sabes cuánto gana tu presidente municipal? ¿Cuánto gana el síndico y sus regidores? ¿Cuánto ganan los secretarios que están ahí en la presidencia municipal? ¿Sabes también cuánto gana tu gobernador? ¿Sabes cuánto ganan sus secretarios de los gobiernos de los estados? ¿Lo sabes? Se supone que eso es información pública y que debe de estar ahí publicada en las páginas de los gobiernos. Sin embargo, casi eso nunca se sabe. Los ciudadanos no lo saben. Y es importante que a partir de ahora, con este ejemplo que está dando el presidente, exijamos que los gobernadores, que los presidentes municipales nos digan con precisión, con punto y coma como lo hizo el presidente, cuánto están ganando. Es obvio y muy lógico que seguramente puedan ganar más o están generando más gastos desde su puesto. De cualquier parte de la república que seas, recuerda alguna imagen de algún gobernador cuando va llegando a algún evento y te darás cuenta que Número uno, viene en camioneta de lujo. Número dos, detrás de esa camioneta de lujo trae uno o dos autos de lujo también, con escoltas. ¿De qué se cuidan? Si el presidente está dando ejemplo que no trae seguridad. ¿De qué se cuidan? ¿Cuánto están generando de gasto extra de ese auto? ¿Cuánto están generando de gasto extra de ese combustible? ¿Cuánto están generando de gasto extra de el pago de la nómina de esa seguridad que trae? Los municipios y los estados se amparan diciendo, porque así lo establece la constitución, que son libres. En el caso del municipio es autónomo. Y que los gobiernos de los estados son libres y soberanos. Pero no se puede permitir que usen los recursos de manera equivocada, inadecuada o corrupta. Porque todos los ciudadanos, seas del municipio que seas, así sea autónomo, pagamos impuestos. Y lo mínimo que queremos es claridad en qué se está usando el dinero y principalmente cuando están ganando. Te dejo el video para que lo observes la manera en que Andrés Manuel dio a conocer su sueldo. Bueno, pues les informo para que no haya dudas, falta de información o distorsiones. Entonces, les informo que ya recibí mi primera quincena como presidente. Esto es lo que me dieron con la tarjeta. Por la quincena 76 mil 159 pesos con 59 centavos. O sea, que me rayé. Pero esto está definido con la antigua ley. Por eso voy a devolver 22 mil 313 pesos con 29 centavos. Aquí les traje algo gráfico, mejor dicho, ya lo devolví a la tesorería. Porque esto es lo que me corresponde, 53 mil 846 pesos con 30 centavos. Sueldo del presidente en diciembre, primera quincena que me entregaron, 76 mil 159 pesos con 59 centavos. Esto es el ingreso neto. De acuerdo a la ley, cumpliendo con la Constitución, con el artículo 127 de la Constitución y del ajuste que se hizo por el plan de austeridad, yo voy a recibir 53 mil 846 pesos con 30 centavos. Por eso estoy regresando 22 mil 313 pesos con 29 centavos. Esta es la prueba de que lo regresé a la tesorería. Y le estoy pidiendo a todos los servidores públicos que hagan lo mismo. Me refiero a los servidores públicos del Poder Ejecutivo. Lo aclaro porque si no se malinterpreta y es mejor. Cuentas claras y chocolate espeso. Todavía no, esta es la quincena. Voy a hacer lo mismo, vamos a hacer el ajuste en general y se va a cumplir con el plan de austeridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!